Después de 8 meses, vuelven los reaccionando a setups. El día de hoy mejor que nunca, ya que vamos a contar con la cooperación de GastyMR. ¿Cómo andan perrasas? ¿Todo tranca? ¿Todo chill? ¿Todo palanca? Así que comiencen los setups. Hola, ¿cómo andas, mucho? ¿Todo bien, pa? Todo bien, uruguayo. ¿Qué onda? ¿Todo tranqui? ¿Todo bien? Mirá ahí te comparto en pantalla. Por ahora tranqui. Bien, bien. Buenas. Tengo buen criterio para reaccionar setups, así que... Gasty, me pido me... No, con razón, pegas mucho en el cese, boludo. Che, igual no tengo más el teclado. Ey, ¿no tenés miedo, boludo, de que se te cape la mano ahí por el cooler? ¿Por el qué? No, boludo, hace 80 años lo tenés. Mirá por los ventiladores, boludo. ¿Aca? Hace un flick y se le mete la mano, boludo. Yo siempre fui de tener setups amplios. Se ve bien, la verdad. Me parece clave el teclado. No lo tiene más, el teclado. No lo tiene más, hijo. El teclado se ve bien. El teclado se ve muy bien. Aunque la luz azul, yo le voy a decir algo así. La luz azul esa le va a hacer mal para dormir. La luz azul así fuerte le va a hacer muy mal. ¿Sí? ¿Sabes por qué eso lo digo? Sí. Sí, te mata mucho. Te mata mucho. Tienen luz azul y no duermen. Bueno, sí. Te mata muchísimo la vida. Sí, pero ciego, de aquí a 20 años, boludo, vale la pena por tener un setup fallero, ¿o no? Vale, boludo. Ahora, que tiene un setup para la radio, ¿qué ves? Toca la batería. Una batería, boludo. Es un estudio, boludo. Claro, es como un estudio. Le falta la Mac. En un estudio siempre lleva una Mac. No, mentira. Tiene como parlanditos de estudio. Es muy clave. No, un cabono. ¿Esos son lámparas o son ventanas? Eso estaba por preguntar, boludo. No, eso no son una ventana, son la lámpara. No, no es una lámpara, porque es como algo para el ruido. Algo para el ruido, me imagino. No, lo blanco, dice ahí. Puede que sea solamente estética o algo así. Hay montas grandes, ya sabes. Hay gente rara. Claro, porque si son luces esto o no, no creo que sean luces. No, no, son luces, son paneles acústicos. Pero si esta toda estonorizada. Pero si fueran luces. De lana de vidrio. Claro, o sea. Son de lana de vidrio. Los pueden poner del color que vos quieras. Atrás tiene insonorización. Sí, pero eso es para percusión y cosas así más clave. O sea, no son los paneles finitos, sino que eso absorben los golpes y así. Claro. O sea, no es insonorización, es como reduce todo el eco muchísimo mejor y todo. Es un setup de estudio. Mira este Jackson, ¿cómo ves? Muy bien, la verdad. Oye, bastante bien. Ya desde ahora tiene un mismo nombre. El mousepad es el mousepad de King. Esos mousepad no estoy familiarizado con ellos, pero se ve bien. Ese teclado es un Tenkiles, o por lo menos no es tan grande, así que está bien. Aunque tiene suficiente espacio. El monitor está bien posicionado. Me encanta ver que tiene un monitor antiguo, así que... ¿Es monitor o tele? No, monitor. O sea, lo que sea. O sea, monitor parece el Jeovai 144. Sea lo que sea, siempre y cuando no estén ahí, o sea, empeorando el paisaje, tirando el piso, ¿sabes? ¿Y estos qué son los astros? La basura de uno es el... Parece... No, no, esos son Corsa y el... No, no, 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 son Corsa y el... La forma. Ah, mal, es verdad. Son raíces, creo. No, son los Corsa y el boy, pero es... Además, el nuestro no tiene RGB, creo. No. Amigo, ¿existe la GTX 1660 Ti? Sí. Existe la normal, la Super, la Ti. Cómprate la Ti. La Super es como entre medio, más o menos. O sea, es casi entre lo mismo, pero no. Ah, este que tiene pantallita en la refrigeración líquida. Es una crack. La refrigeración líquida está muy bien a los primeros años o año y medio. Pero cuando pasan dos años, que hay que hacer el mantenimiento, es una cagada. Porque tiene que recargar el líquido, tiene que desarmar... Ah, sí. Tiene que desarmar la completa. Y si no... Yo tengo una... Voy y va... La tengo así como un año y le hago el mantenimiento. La hice una vez sola porque era usada cuando la compré y nunca más, amigo. El día que se te acabe el líquido, porque se te va a acabar el líquido. Y si es una de esas que tiene que desarmarla completa, si no la armas bien, o sea, para atrás, puede liquear. Y adiós todos, además de comer. No, se le echa agua. ¿Viste el agua de los rayadores de los autos? Ah, anticochalante. Porque si no, ya tenía rena cuajo ahí en la hacienda. No, 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 porque eso ya tiene que tipo, no deja que se cree moho, ni deja que se cree nada. O sea, tipo, no se crean, como quien dice, impurezas. No, la verdad, no. Y deja que la reina y ande bien. Lo voy a recomendar 100%. 100% aquí a todo el mundo que está escuchando esto. Le recomiendo una reflexión de aire si no quieren estar jodiendo con nada. Creo que no muchos saben esto. Es que hay un disipador de aire que es capaz de hacerle competencia una reflexión líquida desde el ventilador. Adivinen cuál es o de qué marca es. Intel. Obviamente es Noctua. Sí, es un Noctua. ¡Oh! ¡Vive, se entienden los machos! El tema es que a mí, por ejemplo, no me gustan esos de tres ventiladores, boludo, es un socotroco en el medio de la torre. No sé. Bueno, no puedo ponerlo Noctua, es algo, un pedazo de metal grande, pero ya sabes. Esos son lindos, a ver, me gustan, pero está, o sea... Sí, tenés un gato de grande, está lindo. Ahora si es chiquitito, ya está, matate. Claro. ¿Cuáles son? Esos son. Es el negro, primero. El negro ese. ¿El negro? Esos son hermosos, el negro ese. ¡Uy, amigo! Tres ventiladores, boludo. Eso sí, todo eso es algo. Eso lo pagas, eso lo pagas, eso es carísimo. Sí, vale. Imaginate que cada ventilador vale un huevo, boludo. Tipo, cerrando el tema, ¿de aire o líquido? De aire, 100%. Claro, cada uno, por ejemplo, en el verano puede sufrir menos la líquida. La de aire, zafa, o sea, anda bien, anda todo bien. Es preferencia. O sea, dime tú, ¿qué otro fabricante te vende un cooler que sea pasivo? Literalmente, no tiene mentira y te puede enfriar un i7. Y es pasivo. Claro. Bueno. ¿Qué harina de este setup para mejorarlo? Los cables. Eh, el manejo de cables, yo. Una patada más y ya está, te dan cinco patas el enchufo. Mal. O sea, levanta un poquito la pierna y se te mete ahí en el blanco ese y lo desenchufa todo, la verga. Tenía todos los cables yo tirados antes y siquiera cualquier cosa. Sí. Tocaba algo, se te apagaban los monitores. No quiero remitir, mal. Sí, hinchaba algo y se te apagaba todo. Me reiniciaba la PC, literal. Por mover un cable en un UCB. Y le falta otro monitor a este loco. Yo no puedo decir nada, mira. Otro, otro escritorio. Mal, chiquitito el escritorio, ¿no? Dos monitores se me volvieron una necesidad. ¿Viste? Y... Agarro la laptop y sufro con un solo monitor. Mal, boludo. A mí me pasa lo mismo. ¿En serio? O sea, soy yo el único que no lo pasas. Y vos porque jugás a consolas. Ah. A ver. Juego en mi PC también. ¿Sabes? Aunque ya últimamente, creanlo o no, casi no juego en mi PC. Mirá ese fondo, amigo. Esa escuela, que tú está alargada y todo eso, ¿no? ¿Qué pasa si no pese el fondo pantalla? Los fondos de pantallas buenos, ustedes que son medios pro. ¿Se consiguen en dónde? En Wallpaper Engine. Es el que se mueve, ¿no? Sí. Con movimiento, con musiquita, con lo que vos quieras. ¿Y hay imágenes así, facheras, como esta? Sí. ¿Pero esto no te quita consumo de la compu? No, casi nada. Porque... Puedes desactivarlo también. Sí. No, depende, porque es como un juego. Puedes ponerlo mínimo, medio y alto. Eso también. Puedes regular los gráficos. Ah, mirá. Una cosa más. Si te lo descargas, trucho, no te vale porque no tenés la cosa de personalización. O sea, tenés solamente los de stock. Y vas a tener que hacer una vuelta larga de que... Descargate el archivo, pasarlo no sé qué, ponerlo en cualquier carpeta, no. Claro. Al comprar los de Steam, te los descargas y te descargas los wallpapers de arriba. ¿Qué les parece este setup? Muy bien. Muy facha. Amigo, lo veo muy pro, boludo. Muy lindo. No tengo miedo de que esté usando antena, boludo. O sea, Wi-Fi. Antena de Wi-Fi. Oye, yo uso Wi-Fi también. Oye, yo uso Wi-Fi. No, yo no. Yo uso cable. Ah. Tengo un cable de 20 metros, pasa por fuera de la casa, boludo. Sí, yo también, boludo. Es una salvajada. Combina mucho el fondo de la pared con la mesa y la silla, ¿no? Y es como que están muy bien combinados los colores. ¿Y qué tiene un G203? Sí, un G203. Y uno Zeus, creo que son estos. Pa, el auricular ni lo veo. Y bueno, le falta otro monitor. Igual es curvo. Es curvo, sí. Y tiene el disipador este, mirá como los chabón Noctua. Noctua o Cooler Master, porque tiene algo blanco en el medio, si te das cuenta. Puede ser Cooler Master. También. Estoy viendo mucho el G203. Oh, sí, amigo. Es como muy top eso. Eso no es lo más barato, pero 3.000 pesos. Sería cuánto. Yo empecé por el G502. Me gustó mucho. Yo lo tengo. Me compré el G305. Me encantó. Y tengo el G203, que lo regalé, porque no me gustó. ¿Te hacían muy gordo en la mano? No, me hacían muy chico. ¿Muy chico? Dice el Pro, ya sabía. El G502 estoy juntando para comprarme el Speed. El Light Speed. ¿El que no tiene cable? Claro. Yo probé mouse también, cuando me voy a cambiar, que yo tenía un mouse. Me acuerdo carajo. ¿Ventiladorcito? ¿Ventiladorcito? ¿Qué diabos? Se le puede ir la mano ahí y... ¿Qué? Me metí la mano y te quedas zurdo, boludo. ¡Eh! Seguro de plástico. Se fue el que hacía los flicks, boludo. El isma del chat. ¿Se fue? Ahí está. Yo tengo el primero. Tengo el Proteus. No tengo ese. Ese es el giro. ¿Cómo puso una Razer? Ah, yo tengo el giro, boludo, también. ¿El Proteus es mejor? Claro, si te das cuenta, el Proteus, la G es más redondita. Es la versión anterior. O sea, es de los primeros. La G del Proteus es redonda. Y el giro, la G es cuadrada. Cambia eso, pero después el resto en sí es casi lo mismo. Lo que cambia es una actualización de sensor, que es más rápido. Ah, acá, mirá. Este. Ahí está, ¿viste? En la G cuadrada es el giro. Es el que tengo yo, sí. Y la G redondita es el Proteus. Ahí está. ¿Y cuál es mejor para vos? Para mí es giro. O sea, igual ahora está el nuevo, que es el light speed, que es el inalámbrico. Claro, y que tiene Magic. La única razón. Ahora igual estoy usando el G305. Los auriculares me quiero comparar a esos, que son inalámbricos, los voy, pero... ¿Y el mousepad? Y mousepad también, es muy bueno. A menos tiene muy bueno, es periférico, loco, y tiene una notebook, ¿no? Lo que la caga es la notebook y que tiene una gestión de cables de mierda. Sube un poquito arriba. Claro, bueno, si estamos comiendo de Razer, boludo. En sí podría correr la notebook para el costado. No, ¿qué opinan de esta cama? Amigo, primero que te busquen la pared. Mira cómo dejó todo bien. Vale, bueno, bien. Empezando por ahí. Tienes sueños rudos del chabón, ¿viste? Le de pegar a la pared. Le falta iluminación. Me no se ilumina nada. Vale, le falta iluminación. A ver, está en la boluda. Una prisión. Y la cama parece de prisión, boludo. Tipo así toda... Quién sabe, capaz que lo haces algo de la puta en la prisión, ¿viste? Parece un tablón directamente. Sí, parece. Es como que te acostás ahí y es más dura que la vida. Muchísimas gracias a Gasti por coparse y dejarme aparecer en su directo. Y además dejarme hacer este video. Desde ya, muchísimas gracias. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.